Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes con este video esto es para enseñarles como preparo unas calabacitas tiernas aquí yo les voy a enseñar, vamos a calentar el sartén para poderle poner el aceite y así vamos a guisar las calabacitas aquí le vamos a agregar aceite, un poquito de aceite de olivo, olivo extra virgen esto es lo que uso yo para cocinar y en lo que se calienta el aceite vamos a aquí le vamos a picar un pedacito de cebolla, no mucho lo vamos a hacer en pedacitos y esto lo vamos a agregar al sartén para poder guisar nuestras calabacitas de lo que les estoy hablando son estas estas son las calabacitas tiernas y esto lo vamos a hacer en pedacitos pequeños en cuadritos bien pequeños de esta forma le voy a enseñar como esto es bien fácil de preparar y bien rápido porque esto luego se cocina así que si usted quiere hacerlo usted lo puede preparar y va a ver que se va a quedar muy muy rico bueno de esta forma yo aquí ya tengo listo para cocinarlo aquí ya empezó a guisarse la cebolla aquí ya tenemos listo las cebollas ya guisadito y vamos a agregar las calabacitas lo vamos a sazonar le vamos a poner sal esto es a su gusto le vamos a agregar un poquito de adobo de la marca Goya un poquito no mucho esto es para sazonar nada más las calabacitas bueno entonces lo vamos a tapar y en lo que se cocina vamos a licuar aquí tengo dos tomates así en pedazos lo vamos a licuar bueno aquí ya tenemos listo la salsa aquí seguimos ya las calabacitas se están cocinando pero como este es bien rápido le vamos a agregar de una vez la salsa licuada para que se cocine la salsa ya que tenemos esto hay que sazonarlo un poquito más con sal para que quede bueno el sabor después le vamos a agregar queso fresco usted puede elegir la marca que usted guste siempre y cuando sea fresco bueno aquí ya tengo el queso desboronado y esto se lo vamos a agregar esto le va a dar un sabor muy exquisito y también le vamos a agregar crema usted también le puede agregar la crema que usted guste pero le vamos a agregar unas unas cuatro cucharaditas de crema y ya lo mezclamos todo como le vuelvo a repetir eso está bien fácil porque las calabacitas se cocinan bien rápido y sale bien delicioso esto les encanta a mis niños ya ve que por lo regular los niños no comen verduras pero esto si les gusta porque tiene queso y crema bueno aquí ya terminamos de cocinar las calabacitas y aquí le presento el platillo de cómo queda de cómo se ve esto como le vuelvo a repetir es muy fácil de cocinarlo porque las calabacitas se cocinan bien rápido y este y sale muy muy sabroso espero que les haya gustado esta receta yo lo comparto con todas ustedes para que usted lo si gusta pues ya este lo puede hacer bueno entonces aquí lo vamos a dejar muchas gracias por vernos y si les gusta este video denle like y se le agradece mucho y pues Dios me los bendiga a todos y nos veremos en otro video